Gracias. Y aquí hay un formulario. Poned vuestros datos y nos vamos a poner en contacto con vosotros. Y dicho esto, vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Sabéis que llevamos ya tres semanas desde 2021. Recién estrenado el año, incluso aún todavía podríamos decir feliz año. Porque a lo mejor no nos hemos visto con alguno de vosotros y no estaríamos muy fuera de onda. Pero como digo, poco tiempo aún para saber lo que va a acontecer. Pero sí que sabemos que será un año muy diferente a todos los años que hayamos vivido hasta ahora. ¿No creéis? Es evidente que este año 2021 va a ser muy diferente a lo que hemos visto. Es un año marcado por la pandemia y ante un año como este, ante un año de estas características, la pregunta es ¿qué necesitamos para enfrentar un año así? ¿Qué necesitamos para enfrentar un año de pandemia? La respuesta está clara. Necesitamos la vacuna. La vacuna de Dios. Y eso es lo que queremos transmitir en estos días, en estas primeras semanas del año. Necesitamos vacunarnos con aquellas cosas que Dios ya ha puesto a nuestra disposición para enfrentar un año tan vulnerable, tan incierto, tan cambiable, tan complejo. Necesitamos vacunarnos. Y esa vacuna, la vacuna de Dios también viene en dosis. La estamos aplicando por dosis. La semana pasada tuvimos nuestra primera dosis. Y en esa primera dosis nuestro pastor Marcos nos dijo que la vacuna de Dios para este tiempo tiene que ver con Proverbios capítulo 4 versículo 23 al 27. tiene que ver con, en primer lugar, custodiar tu corazón, guardar tu corazón. Y él nos dijo que eso básicamente tiene que ver con cuidar lo que escuchamos, con cuidarnos de qué cosas dejamos que entren por nuestros oídos. En segundo lugar nos dijo que también la vacuna tiene que ver con custodiar tu boca, con cuidar lo que hablas. En tercer lugar nos dijo que teníamos que custodiar también nuestros ojos, cuidar lo que vemos. Y por último nos dijo que tenemos que custodiar también nuestros pies. Tenemos que cuidar de las cosas que hacemos. Tenemos que estar atentos a qué cosas hacemos. Y hoy quiero con la segunda dosis. Siete días después vamos a aplicar la segunda dosis y la semana que viene daremos la tercera y última dosis. Pero en esta semana yo quiero aplicar esta segunda dosis y yo he llamado a esta dosis la necesidad que tenemos de descubrir nuestra verdadera identidad. Esa es una vacuna, es un antídoto tan necesario para tiempos como este que quiero hablar acerca de ello. Necesitamos descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Qué es la identidad personal? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de identidad personal? Bueno, tú sabes que la identidad tiene que ver con una serie de factores, un conjunto de factores que dan respuesta a una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues la respuesta es lo que llamaríamos mi identidad personal. ¿Y cuáles son los factores que determinan mi identidad personal? ¿Dónde tengo que mirar para descubrir mi verdadera identidad? Y saber quién soy, saber de qué manera he sido creada, de qué manera he sido constituido, dónde tengo que ir. Y tú dirás, bueno, yo para saber mi identidad voy a mi carnet de identidad, ¿no? Y sí, no estás desacertado, no estás desacertada si piensas que el DNI contiene factores que determinan tu identidad. Es verdad, mi nombre, mis apellidos determinan mi identidad. Mi sexo también determina mi identidad. La fecha de nacimiento también determina mi identidad. La validez de este documento también determina algo de mi identidad. Mi dirección también, también determina en alguna medida quién soy yo. Mi lugar de nacimiento, quiénes son mis padres, son factores que determinan mi identidad, son factores únicos. No hay nadie en el mundo que comparta todas estas características que comparte mi DNI. No hay nadie en este mundo. Pero hay otros factores que también determinan mi identidad. Por ejemplo, la dimensión física. En la dimensión física también hay factores que me ayudan a conocer quién soy yo. Y eso me va a ayudar para enfrentar un tiempo como este. Por ejemplo, mi huella dactilar. Es única, tú lo sabes. Nadie tiene mi huella dactilar. Soy singular, único, porque nadie puede tener una huella dactilar como la mía. Pero no solo eso, sino mis rasgos. Hay rasgos tan únicos en mí, tan únicos, que jamás en la Tierra vas a encontrar, ni antes ni después, personas que los repitan como yo. Mi talla, mi predisposición genética. Yo tengo una información genética en mi interior que es única, que me predispone a ciertas cosas, que me protege de ciertas cosas también. Es única y no es casualidad que yo tenga esa configuración física. Hay una causa, es darme una identidad. Pero no solo la dimensión física, también hay una dimensión intelectual, hay una dimensión emocional que también define a la perfección quién soy yo. Hay unas capacidades cognitivas que yo tengo y que no voy a poder tener otras por mucho que me empeñe. Es verdad que mi capacidad intelectual puede aumentar, pero tiene unos límites, aunque los límites están en miles de hectáreas, pero hay unos límites de mi capacidad. Yo no voy a poder ser como Einstein, probablemente. Bueno, ya lo aseguro yo que no. Pero por mucho que me empeñe, hay unas limitaciones a nivel cognitivo. Hay una estructura emocional en mí que ha sido creada y debo conocerla para saber realmente quién soy y quién no soy. Yo respondo ante las circunstancias de una manera emocional o respondo de una manera más cognitiva o respondo a través de acciones directamente. Hay una personalidad que es única y yo debo descubrirla, pero también hay una dimensión espiritual. Hay unos dones que Dios me ha dado. A mí me ha dado unos dones y a ti te ha dado otros. Y por mucho que yo me empeñe en conseguir otros dones, Dios ha creado un diseño, me ha dado una identidad para que yo me aferre a ella y esa es la que yo necesito para enfrentar un mundo como este. Necesito descubrir mi llamamiento, el estilo espiritual con el que Él me ha creado. Son rasgos que determinan quién soy yo, que determinan la singularidad con la que yo he sido creado. Son rasgos que se manifiestan constantemente, vez tras vez, a lo largo del tiempo. Son rasgos que salen de manera natural sin que yo me esfuerce. Son rasgos de fábrica. ¿Y dónde los descubro? Los descubro al acercarme a Jesús. Los descubro al acercarme a su palabra. Y ahí es donde yo encuentro realmente quién soy yo y qué tengo que hacer. Y cuando yo tengo eso claro, te aseguro que estoy vacunado, soy inmune ante lo que me pueda venir en este 2021 y en el 2022. Por eso la vacuna de hoy es descubre tu verdadera identidad. Y enfatizo en esto, verdadera identidad, porque yo me di cuenta, según voy creciendo, que a veces experimento una confusión de identidad. Creo ser alguien que no soy. A veces me doy cuenta que estoy confuso respecto a quién soy en realidad. ¿Y por qué viene esa confusión de identidad? Porque hay factores externos que presionan para desfigurar, para borrar, para desvirtuar mi verdadera identidad, para confundirme. Y para que yo actúe como quien no soy, para que yo haga lo que no debo hacer, porque no estoy diseñado para eso. Y esa presión está en el día a día. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos donde el dolor está a la orden del día, ¿sabes? El dolor te cambia. El dolor intenta desfigurar, borrar tu verdadera identidad. Las experiencias dolorosas te confunden y te hacen dudar de quién eres realmente. Y por eso, más que nunca, necesitamos afirmar la idea de quiénes somos. Hay un problema enorme que podemos sufrir si desconocemos quiénes somos, si desconocemos quién dice Dios que somos, quién dice Dios que quiere que seamos. De no responder a esa pregunta de quién soy yo, se van a desprender enormes disfuncionalidades en nuestra vida. Como les sucedió, por ejemplo, a los creyentes de Corinto. Me gustaría compartir con vosotros algunos versículos de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Y como muchos sabéis, como ya hemos visto en la escuela bíblica, Pablo quería corregir algunas deficiencias que se estaban manifestando en el seno de la iglesia. Pero ¿sabes por qué tenían tantas deficiencias los corintios? ¿Sabes por qué tenían tantos problemas, tantas dificultades? ¿Sabes por qué? Porque vivían en un entorno, en un contexto cultural de mucha presión, de mucha adversidad. Y ese contexto había terminado por llevarles a un estado de confusión de identidad. Los corintios se comportaban como los no creyentes de Corinto e incluso algunos peor. No se comportaban de la manera que debían hacerlo. No tenían clara cuál es su identidad. Y por eso Pablo, al principio de la carta, quiere ayudarles a que descubran su identidad. A que la recuerden, a que la afirmen, para poder enfrentarse a las presiones de su época y de su sociedad. Vamos a leer algunos versículos para ver cuáles eran los rasgos de la identidad de los corintios, que también son rasgos de la identidad que todo creyente debe de tener. Fijaros, dice el versículo 1 del capítulo 1 de 1 Corintios. Lo primero que le dice Pablo a los corintios. Recordad quiénes sois antes de corregir cualquier deficiencia, antes de dar cualquier directriz práctica sobre los asuntos que estaban dañando la vida de la iglesia. Antes de eso, les pone sobre la base de su identidad cristiana. Y les dice, no os olvidéis quiénes sois. Sois santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Que eran los creyentes en Corinto, eran santos. Eran santos. Llamados a vivir en santidad. Y me encanta porque este versículo dice que no solamente era un rasgo característico de estos creyentes, sino que es un rasgo característico de todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Si tú crees en Jesús, si tú le oras a Jesús, si tú hablas con Jesús, si tú escuchas a Jesús, tú eres uno de los que invocan el nombre del Señor. ¿Y sabes qué eres tú? Tú eres santo. Y yo también soy santo. Ahora, este término santo es un término que genera un poquito de grima, genera un poquito de algo inalcanzable para nosotros. ¿Qué es la santidad? ¿Sabes? Es importante entender qué es la santidad. Porque yo soy santo, tú eres santo, dice la palabra. Y ella es la que nos define. Ella es la que define quiénes somos. Y nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que aferrar. Bueno, un santo es una persona que ha tenido una revelación. Santo es una persona que ha visto en Jesús, quién es Dios, en Jesús toda fuente de autoridad, toda fuente de amor, toda fuente de paz, toda fuente de luz, de conocimiento. Una persona que ha visto la belleza, la grandeza, la plenitud que hay en Dios, el interés que Él tiene por la humanidad. Y claro, cuando ve en Jesús a Dios una persona, ¿qué es lo que pasa? Se siente atraído a Jesús. Se siente atraído a Dios. Queda apartado para Dios. ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste? Yo sí lo recuerdo. La primera vez que vi a mi mujer, estaba cantando en el coro de la iglesia. No me llamó especialmente la atención y luego, observándola en el día a día de la iglesia, me empezó a caer mal. Pero que muy mal, ¿eh? La razón, se iba con un grupito de jóvenes de la iglesia que eran rebeldes, desde mi punto de vista. No se sometían a las pautas del liderazgo de jóvenes de la iglesia. No iban al grupo de jóvenes. Se iban por libre. Creaban sus propias reuniones alternativas. Y mi mujer iba con ellos. Y por eso no me gustaba. No me gustaba. No quería saber nada de ella. Si había una reunión de compañerismo, la última persona a la que yo me quería acercar era a ella. Pero, ¿sabes? Hubo una revelación. Un día, de manera fortuita, casual, me la encontré en el metro. Y me vi obligado a hablar con ella. Y, ¿sabes? En las distancias cortas ganaba mucho mi mujer. Y de pronto, otra vez, me vuelvo a encontrar con ella, de manera fortuita, casual, y sigo aprendiendo acerca de ella. Sigo conociéndola y yo cada vez me estaba apartando más hacia ella. Más pegado a ella. Decido ir a una iglesia a cursar una materia del seminario bíblico en el que yo estudiaba. ¿Y sabes quién estaba allí, casualmente? La Santa María. Mi mujer. No era preparado, no era elaborado. Estaba allí, pero poco a poco, durante esas semanas que duraba la materia, durante los trayectos en metro, yo cada vez más estaba fascinado de cómo era esa mujer. En verano me fui a otro país de vacaciones y adivina con quién me encontré en el aeropuerto. Sí, con ella. Y ya estaba absolutamente abducido por su belleza, por su inteligencia, por su corazón. Y estaba apartado, totalmente. No había otra mujer para mí. Estaba obsesionado con ella, tanto que dije, Señor, quítame la de la cabeza que tengo otras cosas que hacer. Y llegó un momento, después, por acortarlo, la pedí matrimonio, nos casamos, y en ese momento, ya no solo me sentí atraído por ella, sino que me aparté por completo para ella. Y desde ese momento, ¿sabes qué? Emprendí una relación de exclusividad con ella. y mi cuerpo, a partir de ese momento, es para ella, solo para ella. Mi cama, mi cama la comparto con ella. Bueno, a veces también con mis hijos, pero pocas veces. Mis afectos más profundos, más íntimos, mis caricias, más sensuales, las comparto con ella. Y solo con ella. Soy apartado por ella, porque me escogió ella, y también estoy apartado para ella, porque he decidido comprometer mi vida con ella. Mis hijos, mis hijos no los tengo con ninguna mujer, nada más que con ella. Mis dinero, mis finanzas, mis gastos, los comparto con ella. Mi proyecto de vida no lo hago con ninguna otra mujer, solo con ella. Estoy apartado por ella y para ella. Sus deseos, sus anhelos, son mis metas. Son lo que me mueve en muchos momentos. Y en mi casa, en mi casa manda ella. Y esa es la relación que he emprendido con ella, ya llevo ya 18 años, más 3 de noviazgo. ¿Y sabes qué? Esa santificación, ese apartarme por ella y para ella, te digo una cosa, no me ha anulado en ningún momento. No me ha perjudicado ni me ha hecho ser una persona cerrada de mente. ¿Sabes lo que ha hecho esa relación tan exclusiva con mi esposa? Me ha hecho mejor persona. Me ha hecho mejor de lo que yo era. ¿Qué es la santidad? La santidad es algo similar a lo que te acabo de contar. Tú vas conociendo, tienes una idea de Jesús que no era quizás muy agradable o no era tan relevante, pero de pronto vas ido conociendo a Jesús, te has dejado seducir por él y un día te dijo ven y te atrajo a él, te quedaste allí fascinado y a partir de ese momento no solo has sido apartado por él, sino que te decides apartarte para él y vivir para él. Eso es santidad, hermanos. Y para eso has sido creado tú. Eso es lo que tú eres. Eres santo. Eres santa y eso es lo que significa. Y ¿sabes? Santidad no es perfección. Santidad no es sin pecado. Que a veces tenemos ese concepto y por eso la santidad nos parece un poco extraña. Santidad no es ser una asceta. Santidad no es negar los deseos materiales, abstenerse de ellos para encontrar una especie de purificación interna. Santidad no es legalismo. Santidad no es no hagas, no digas, no toques, aléjate. Eso no es santidad. Santidad es estoy absolutamente apasionado por Dios, quiero vivir para él todo el tiempo. Eso es santidad. Santidad decía lo que llaman santo Tomás los católicos, Tomás de Aquino, un extraordinario teólogo, uno de los estudiosos de la Biblia a nivel expositivo más fascinantes y también fue Fraile. Me encanta cómo define santidad y esa es mi definición también. Santo es el que hace lo que Dios quiere como Dios quiere cuando Dios quiere porque Él quiere. Te lo voy a repetir porque me parece interesante. ¿Qué santidad? Santo es el que hace lo que Dios quiere como Él quiere cuando Él quiere y porque Él quiere. Eso es ser santo y no otra cosa. No es algo externo, es algo del interior, es algo del corazón. Es un apego incondicional, es un aferrarse a Dios y a sus directrices para tu vida y santidad es eso. lo que Él dice va a misa. Lo que Él dice es el fundamento de mi vida. En cualquier área, en cualquier materia, lo que Él dice va a ser lo que va a determinar lo que yo voy a hacer y ninguna otra cosa más. Y confío en que lo que Él dice es lo mejor para mí aunque no me lo parezca, aunque no lo sienta en este momento. Y eso es lo que yo soy, soy una persona santa entregado a afiarme de ese Dios maravilloso que se me ha revelado, entregado a vivir como Él quiere, cuando Él quiere y de esa manera yo sé que voy a poder vacunarme contra todo lo que venga en este año 2021. Ahora, hermanos, esto no es tan fácil. Nosotros vamos a tener muchas dificultades para vivir en santidad. Vamos a tener muchos obstáculos para realmente vivir conforme a las directrices, tomar las directrices de Dios al pie de la letra. Vamos a tenerlo difícil. Y déjame decirte de dos obstáculos que te vas a presentar, que se te van a presentar en este 2021. El primero yo le llamo el anacronismo. Anacronismo. ¿Sabes lo que es anacronismo? Es una palabra, un término en griego y significa anacontra, anacontra y cronismo viene de la palabra cronos, tiempo. Anacronismo tiene que ver, se traduce como fuera de tiempo, contra el tiempo, fuera de lugar, fuera de contexto y el anacronismo tiene que ver con algo que haces fuera de las costumbres de la época. Fijaros, hay unas imágenes que ilustran muy bien lo que es anacronismo. No sé si me las podéis mostrar, por favor. La primera imagen es un lienzo, un lienzo de una mujer tipo de la edad media, entre el siglo V, siglo XV. y ese lienzo, esa pintura contiene un anacronismo, algo que está fuera de lugar, fuera de contexto y que es lo que contiene un bote de Coca-Cola. No, 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 es algo que no pega para la época porque la Coca-Cola no existía en aquella época. La otra imagen, el otro es una secuencia de una serie muy famosa llamada Juego de Tronos y esta es una imagen que apareció en las redes y que se hizo famosa por ser un anacronismo, una serie ambientada en finales de la edad media, principios del Renacimiento que contiene ahí, no sé si lo podéis apreciar, una tacita de café, un vaso de café de la marca Starbucks. Un anacronismo, está fuera de lugar, está en contra del tiempo al que se está refiriendo la serie. ¿Qué pinta Starbucks en el siglo XVI? Un anacronismo. Bueno, pues, es igual como si vieras a Jesús, una imagen de Jesús en Harley o una imagen de Alejandro Magno con un Rolex, sería un anacronismo. ¿Lo entendéis? Bueno, pues, ¿cuál es la dificultad que tenemos para vivir en santidad en esta época? Que la Biblia, cuando tú la intentas vivir, cuando tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios y que tú estás absolutamente comprometido para seguir sus pautas al pie de la letra, ¿sabes qué? Eso se considera un anacronismo. Algo que está fuera de tiempo, fuera de lugar. Y vas a tener que enfrentarte a esa presión, a esa lucha de personas que te dicen que las verdades de Dios ya no encajan para esta época. Que es un error adoptar principios de hace más de dos mil años para legislar tu moral, tu ética. Vas a tener que enfrentar la presión de gente que dice que los principios de Dios van en contra de lo razonable hoy, de lo popular hoy, y sabes, tienen razón, va en contra de lo popular porque hoy en día los principios de la palabra no son populares en ningún área. Habla tú de principios bíblicos sobre el manejo de las finanzas y sabes qué? Vas a ser un anacrónico. Vas a ser una persona fuera de lugar, fuera de contexto. Habla a la gente de cuáles son los principios de Dios para las relaciones de matrimonio, ¿sabes qué? Se van a reír en tu cara. Te van a ver como a esa mujer del lienzo con una Coca-Cola en la edad media. Diles acerca de los principios de Dios sobre la educación a los hijos, ya verás, ya verás lo que te va a pasar. Vas a sentir la presión de estar en un mundo donde los principios y las directrices de Dios no son populares. Hoy el valor más importante no es la verdad, es la tolerancia. La tolerancia. Hoy lo que está de moda es no ofender a nadie. Y si te sales de eso, estás perdido. Si dices la verdad, si dices la Biblia es la palabra de Dios y lo que ella dice es lo que yo quiero establecer para mi vida, ¿sabes qué? Vas a ser tildado de fanático, de loco. De orgulloso, de intolerante. Vas a saber lo que es persecución de la buena. Pero ¿sabes una cosa? Sin la verdad de Dios, sin la verdad de Dios no hay santidad. Sin santidad nadie verá a Dios en tu vida. Sin santidad la imagen de Dios en nosotros se desvirtúa, se produce una confusión de identidad, se generan un montón de disfuncionalidades a nivel psíquico, emocional y espiritual en tu vida. Y por eso vale la pena salvar el obstáculo del anacronismo. Pero hay otro obstáculo, otro obstáculo que te va a impedir vivir en santidad en este tiempo del 2021. Y no sé si lo has oído, se llama el concepto de la modernidad líquida. ¿Has oído hablar de ello? Modernidad líquida. Es una filosofía, es un movimiento social que dicen los expertos que sustituye al posmodernismo. ¿Cuántos se han hablado del posmodernismo? ¿Cuántos libros se han escrito sobre esa forma de vida, sobre ese pensamiento, esa filosofía? Bueno, pues ya el posmodernismo ya ha quedado atrás, ha quedado caduco. Ahora estamos en otra etapa, modernidad líquida. ¿Y en qué consiste eso? Pues consiste en que la gente dice que las ideas y los comportamientos son como el agua. Deben de amoldarse al momento, a la situación concreta en la que tú estás viviendo, como la imagen que aparece ahí. Hay un hilo común en esas tres imágenes y es que en su interior contienen agua. Pero la forma que tiene el agua depende del continente, de los recipientes que contienen ese agua. Y la gente de la modernidad líquida dicen eso exactamente. Tus ideas, tus emociones, tus creencias, tus convicciones, tus conductas son como el agua. Tú las vas adaptando, deja fluir todo eso y te adaptas según el momento, según el entorno, según las personas. No te aferres a nada sólido, a nada rígido, a nada preconcebido, a nada prefijado. No lo hagas. Va en contra de tu libertad, va en contra de tu salud. Así que lo que se trata ahora es de fluir, fluir. Y cuando no me interese, cambio de esposa. Cuando no me interesa, cambio de trabajo. No hay nada fijo. Todo es un fluir y un adaptarse según convenga, según se sienta, según me dé o no la felicidad. Y esa es la filosofía de nuestro tiempo que cada vez está más arraigada. Pero ¿sabes algo? Dice la Biblia que tú no puedes construir nada sólido sobre el agua. Que vendrán las mareas, vendrán las tempestades, vendrán los terremotos y tu casa se derruirá si no hay algo sólido ahí abajo que te fundamente. Necesitamos la solidez de Dios, la solidez de Jesucristo, la solidez de su palabra para resistir un tiempo como el que nos ha tocado vivir. Ahora tú dirás, pero Pedro, no, si estoy de acuerdo contigo que la santidad es fundamental, pero ¿realmente no es una utopía? Vivir en santidad, ¿aferrarse a lo sólido? ¿Aferrarse a verdades absolutas en el tiempo en el que nos ha tocado vivir? ¿Aferrarse y vivir en base a principios que son antiguos? ¿Realmente podemos hacerlo nosotros? ¿Podemos resistir ante la presión del anacronismo o de la modernidad líquida? ¿Podemos resistir? Déjame decirte algo que Pablo les comenta a los corintios. Versículo 4 de este capítulo 1 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice, sí puedes vivir en santidad. Sí podéis vivir en santidad en el día a día por la gracia de Dios. Por la gracia que Dios nos otorgó en Jesucristo. Por esa actitud generosa que Dios ha tenido hacia nosotros podemos vivir en santidad. Y fíjate lo que hace la gracia de Dios la generosidad de Dios mira cuán rico es y cuán generoso es Dios. Dice que en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Sabes? El término enriquecido aquí en griego es un término súper potente es un término que habla de alguien multimillonario. Multimillonario que tiene más de lo que podría gastar en mil vidas. y dice que por la gracia de Dios tú y yo hemos sido enriquecidos hemos sido hechos multimillonarios ricos y nos ha dado entre otras cosas como riquezas dice toda palabra su palabra es un tesoro una riqueza toda ciencia nos ha dado la capacidad de entender los principios absolutos que hay registrados en su palabra nos ha ayudado a la capacidad de entender cómo aplicarlos en el día a día cómo aplicar esos principios en todos los ámbitos de nuestra vida dice que nos ha dado la capacidad de dar testimonio de Cristo podemos ser testigos en un año como este claro que sí Dios por su gracia ha hecho posible que nosotros podamos ser testigos y ha confirmado dice en nosotros de tal manera que nada nos falta ningún don nos ha dado todos los dones espirituales que necesitamos para seguir avanzando para seguir progresando podemos vivir en santidad la palabra dice que sí que nos ha hecho ricos por su gracia y no solo eso sino que dice que nos ha dado la capacidad de esperar hasta la segunda venida hasta la manifestación del Señor Jesucristo nos ha hecho tan ricos que pase lo que pase tenemos la capacidad de nuestro interior de resistir con paciencia a lo que venga y seguir avanzando seguir avanzando de modo que cuando Él se manifieste por segunda vez nosotros dice seamos confirmados versículo 8 y a la vez irreprensibles irreprensibles y esto es algo que se escapa a nuestra mente pero es una promesa de Dios y si tú te crees esto si tú crees que eres santo y que tienes todo lo que necesita para vivir en santidad si tú te pones de acuerdo con Dios y dices si Dios dijo que esto es bueno será bueno si dice que es malo yo ni lo toco si tú te crees eso y caminas aunque sea con pasos de bebé en esa dirección ¿sabes qué? versículo 9 fiel es Dios fiel es Dios el cual por el cual fuisteis llamados llamados a vivir en esa relación exclusiva con Jesús en esa relación de santidad en esa relación donde Él nos aparta para Él y nos usa para sus propósitos ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? tú eres santo yo soy santo pero déjame terminar con una segunda cuestión que tiene que ver con tu identidad y que necesitamos también abrazarla en este año de pandemia dice el versículo 10 de ese capítulo 1 de 1 Corintios dice sigue Pablo recordando a los corintios quiénes son en Cristo cuál es su identidad les acaba de decir que han sido santificados y son llamados a ser santos pero ahora les dice otra cosa les dice que han sido llamados a ser uno a ser uno entre ellos a tener una relación no superficial sino profunda profunda sólida con otras personas ¿quieres resistir en este año? ¿quieres estar inmune a lo que pueda venir este año? ¿quieres realmente estar vacunado? tienes que buscar relaciones de este nivel de unidad a tu alrededor me encantan las palabras que usa Pablo aquí en este versículo para enfatizar el tipo de relación al que hemos sido llamados a tener dice en primer lugar os ruego pues hermanos ¿a qué te suena a ti eso? hermanos ¿no es un término familiar? ¿no es un término que nos invita a ver a aquellos que están a nuestro alrededor como familiares? como padres como padres como madres como hermanos como hijos ¡guau! ese no es un tipo de relación superficial no es un tipo de relación de nos vemos en algún evento social y ya está o nos intercambiamos algún comentario por redes sociales es un tipo de relación de un nivel intenso profundo es un nivel de conexión que va más allá de un saludo entre que entras al culto y que sales es un término que habla de compartir la vida juntos de compartir las intimidades pero fíjate el otro término me gusta mucho más dice sino que estéis perfectamente unidos perfectamente unidos y ese es un término solo en el original en griego la palabra en griego es catartizo y es un término médico es un término que se usaba cuando dos huesos que habían sido fracturados se unían y se quedaban solidificados así que lo que viene a decir Pablo es el tipo de relación al que tú has sido llamado a tener con otros es un tipo de relación íntimo como el que se tiene con tus seres queridos con tus familiares es un tipo de relación tan sólido tan íntimo de tanta conexión como la conexión que se genera cuando se unen dos huesos rotos y después de un tiempo se quedan solidificados sabéis muchos de vosotros que hace unos años yo me partí el peroné a la altura del tobillo y que fue una odisea porque me pilló en una montaña sin cobertura sin capacidad para poderme asistir con una ambulancia y fui por varios hospitales y todos ellos ¿sabes qué? me dijeron que tenía que operarme fui hospitalizado y estuve tres días esperando a que me llamaran para el quirófano y al tercer día me viene la cirujana y me dice que está pensando que no me va a operar yo digo ¿pero qué me está diciendo? yo sinceramente estaba sospechando de que me querían largar para casa porque tenían mucho trabajo y no era yo algo prioritario para ellos y le dije ¿estás segura? doctora sí, sí, sí yo estoy seguro que sí que no hace falta que te operemos bueno, pues nada y pasaron las semanas las semanas me escalolaron y yo vez tras vez cuando iba a consulta le decía seguro que esto va a quedar bien a ver si después de estar aquí parado en el dique seco luego me tienen que operar definitivamente no, no, no es más según íbamos pasando las semanas y los meses y viendo las radiografías dice te aseguro algo nunca más te vas a partir el hueso por la misma zona donde te has partido este nunca más te lo aseguro ¿cómo es posible? ya está solidificado ya se ha unido y ha quedado ahí una capa tan resistente que jamás vas a romperlo por ahí podrás romperlo por otro lado pero por ahí nunca está perfectamente unido y es el tipo de relación al que nos ha llamado Dios a tener esa es mi identidad soy llamado a estar perfectamente unido solidificado soldado con otras personas de mi alrededor y ese apoyo tan consistente puede ser una vacuna para mí de cara a este 2021 pero una vez más la sociedad en la que vivimos enfatiza el individualismo la sociedad en la que vivimos enfatiza la desconexión o las relaciones superficiales y sabes una vez más eso genera disfuncionalidad en nosotros estamos desajustados internamente ¿por qué? porque la falta de contacto debilita al ser humano la falta de relaciones a este nivel del que está hablando Pablo nos daña nos perjudica de la misma manera que tú necesitas vitaminas oxígeno luz necesitas relaciones a este nivel las necesitas si eres líder de grupo de hogar no te digo que con todos los miembros de tu grupo tienes que tener una relación de hermano o perfectamente unido pero con alguno de ellos deberías apostar por trabajar un tipo de relación a este nivel pero que digo el líder de grupo de hogar si eres esposo si eres esposa has sido llamado a tener este tipo de relación con tu cónyuge no estás llamado a ir viviendo así según nos va aconteciendo has sido llamado a tener esa solidez relacional con tu cónyuge si eres padre tu único objetivo en esta vida no es proveerles de alimento de casa y de ropa eres llamado a estar perfectamente unido con ellos hacer algo tan sólido que se suelde tanto tu relación con la de tu hijo que vuestros almas queden tan fusionados que aun cuando se emancipe tu casa va a haber una conexión con ellos increíble hemos sido llamados a eso y esa es la vacuna de Dios para nosotros como creyentes y tú te preguntarás pues me has convencido ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo hacerlo? sé que el tiempo ha pasado pero quiero enunciarte tres acciones que puedes hacer para vivir como hermano para vivir perfectamente unido con otras personas que Dios ha puesto en tu radio de influencia tres cosas que vienen muy bien que las he aplicado en mi vida en estos últimos años y he conseguido tener este tipo de relaciones y sé lo sanadoras que son son relaciones medicina para mi vida y me gustaría que tú también lo experimentaras si no lo has experimentado déjame decirte tres cositas rápidas la primera la primera cosita un imperativo sé valiente sé valiente ¿quieres tener relaciones de este tipo? sé valiente ¿qué quiero decir con esto? aleja los miedos de ti ¿sabes? una de las mayores obstáculos que yo tenía hace años para relacionarme a este nivel no al nivel de jiji jija jaja tomemos una Coca-Cola y ya está no al nivel profundo del que te estoy hablando es que tenía miedo pánico a relacionarme ¿sabes por qué tenía miedo? por varias razones la primera el rechazo el rechazo me daba miedo estar en un entorno de amistades y mostrarme tal y como yo era porque había percibido en varias ocasiones el rechazo hacia mi persona y me había hecho estar a la defensiva me había hecho protegerme de algún modo y aislarme y apostar por una relación simplemente superficial de qué tal hola divertirnos por aquí por allá pero en nada profundo tenía miedo no se me notaba nadie lo hubiese dicho al observarme pero yo pude detectar que había mucho miedo en mi interior miedo al rechazo miedo a las heridas miedo a que me volvieran a hacer daño con los comentarios que escuchaba y escondía mi verdadero ser escondía quién era yo ante esas personas me adaptaba para simplemente darle a mi audiencia lo que quería pero sabes me fui desconectando de mí y me hice débil muy débil y tuve una crisis de identidad no supe muy bien definir quién era en realidad no sabía quién era eran muchas personas me había puesto demasiadas máscaras muchos trajes y no sabía yo quién era hasta que decidí descubrir mi verdadera identidad y superar el miedo hacerme valiente ahora cómo se logra esa valentía fíjate este versículo este fue un versículo clave para mí en 2 Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio esto fue clave para mí dónde encontré la valentía que no tenía cómo superé el miedo a relacionarme abiertamente a mostrar a los demás quién era yo en realidad aunque no les gustara lo encontré en Dios en su Espíritu Santo y el Espíritu Santo me iba recordando cada día cuánto me amaba el Padre cuán amado era yo el Espíritu Santo me recordaba mira aunque estos no te amen Dios te ama de manera loca incondicional y sabes con el tiempo eso fue suficiente para mí y me relajé y me relajé y el perfecto amor de Dios comenzó a desplazar el temor y el miedo y empecé a relacionarme pues como yo era con mis virtudes con mis defectos y cuando era consciente de mis defectos pedía perdón y rectificaba y sabes con lo que me encontré con que mucha gente me siguió rechazando heridas siguieron produciéndose en mi interior pero sabes qué como yo no aposté por la cobardía aposté por seguir haciendo lo que tenía que hacer encontré en el camino también verdaderas amistades relaciones profundas relaciones sólidas sé valiente segunda cosa otra cosa que también fue importante para mí piensa más en los demás piensa más en otros que en ti enfócate más en lo que otros necesitan que en lo que tú estás necesitando otra cosa que yo hacía a la hora de relacionarme me relacionaba para conseguir cosas de los demás y no cosas materiales nunca me han interesado cosas emocionales me relacionaba para sentirme amado para sentirme valorado para afirmar mi identidad mi autoestima y eso me estaba matando me estaba alejando de las relaciones profundas que Dios tiene para mí pero de pronto cambié el chip me acerqué a personas ya no buscando lo que ellos me podrían a mí aportar sino Filipenses capítulo 2 versículo 4 no mirando por lo mío propio sino también por lo de los demás me empecé a enfocar en qué necesitan ellos y me da igual si cuando yo supla sus necesidades ellos no tienen algo tierno para mí no tienen cercanía para mí me da igual si no me llaman si no me lo agradecen no me voy a enfocar en lo que yo necesito me voy a enfocar en lo que los demás necesitan y eso también marcó una diferencia pero sabes hoy en día todos somos invitados a través de los medios de comunicación a través de muchas charlas y muchos mensajes que se nos transmiten a que nos enfoquemos en nosotros que lo primero es tu felicidad que lo primero es tu bienestar y por eso estamos tan desconectados porque cuando estoy todo el tiempo preocupado solo en mí me desconecto de los demás y por último termino con la última cosa el último consejo que también me ayuda a mí tengo más consejos que creo que pueden ser buenos pero me quedo con este último algo que también Marcos estuvo compartiendo el domingo pasado pero que creo que vale la pena reforzarlo sé valiente piensa más en los demás y edifica a otros con tus palabras edifica a otros con tus palabras usa tus palabras para edificar a los demás me encanta este versículo de Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes ¿te has planteado como objetivo cuando hablas con otros darles gracia a los que te están escuchando? ¿te has planteado decir voy a edificar no le voy a soltar mis miserias no le voy a soltar mi malestar no le voy a proyectar todo lo que tengo ahí en mi interior voy a procurar edificar con mis palabras y eso es algo importante si tus palabras no edifican si tus palabras están constantemente hiriendo corrompiendo dañando a aquellos con los que hablas tus relaciones van a ser superficiales tus relaciones se van a resentir y tienes que darle lugar y atención a tus palabras tienes que estar más preocupado de edificar y no de los errores que cometen los demás los buenos amigos cubren con amor las faltas los buenos amigos entienden que sus palabras no tienen que ser siempre dardos en vez de envenenados es fundamental el tema de la comunicación para las relaciones de este tipo que estamos definiendo ¿sabes? ¿recuerdas el pasaje de Génesis 11 la torre de Babel? ¿verdad? ¿qué perfecta unidad consiguieron diferentes hombres de diferentes entornos y diferentes trasformos consiguieron ponerse de acuerdo para construir una torre que llegara al cielo y desbancar a Dios de allí y ¿sabes? fracasaron esa unidad se se destruyó ¿y sabes por qué? se destruyó por la comunicación Dios confundió sus lenguas sus idiomas y ya no se edificaban con sus palabras ya no se entendían y cada uno tomó su camino y hubo una perfecta división hubo una disgregación increíble y este pasaje nos enseña sobre la importancia de la comunicación ahora sí no tenemos que estar enfocados todo el tiempo en los errores pero déjame poner un punto de equilibrio a esto ¿vale? tampoco vas a construir una verdadera amistad simplemente hablando de todo lo positivo todo lo bueno de esa persona en algún momento tú tienes que decir algunas cosas que no van a ser tan agradables pero son edificantes o sea lo que yo estoy hablando de edificar con tus palabras no significa ser ciego a los errores a las deficiencias que tiene la persona delante si no hay verdad no hay auténtica amistad ¿podemos entender eso? así que va a haber momentos en los que si quieres apostar por una verdadera amistad por una relación de estas profundas y no superficiales vas a tener que decirle a ese que has apostado por ser tu amigo y amiga alguna verdad que no quiere escuchar que no le apetece escuchar que le va a causar dolor y rechazo escuchar si no no vas a ser un verdadero amigo necesitas decir algunas cosas difíciles a las personas que tienes delante y necesitas escuchar algunas cosas difíciles de las personas que tienes delante si no no es posible no es un llamamiento a ser ciego y a no ver los errores que tiene nuestra gente no hay que ser capaz de verlos y decirles oye esto no está bien ahora sería importante que cuando lo hagas pues lo hagas en privado claro pienso por ejemplo en la relación de matrimonio o con los hijos yo hay algo que he grabado a fuego en mi mente a mis hijos como yo que tengo una relación sólida con ellos yo no les puedo decir simplemente los guapos que son los listos que son los buenos hijos que son tengo que a veces que estorbarles y corregirles pero sabes yo he aprendido que debo elogiarles en público y corregirles en privado debo de gestionar bien aquellas verdades que van a resultar dolorosas para ellos he aprendido que yo debo que corregirlos pero en el momento adecuado cuando estén de buen humor y no cuando estén endemoniados he aprendido que tengo que hablarles la verdad enfocarme en lo positivo y hacerlo en el momento adecuado así que crear relaciones buenas es fundamental es una vacuna que necesitamos aplicarnos y necesitamos hacerlo en este año cuantas más buenas relaciones logremos tener más saludables seremos más fortalecidos estaremos y las relaciones buenas no se consiguen por accidente hay que trabajar hay que esforzarse no uff yo es que estoy demasiado ocupado para hacer amigos estoy demasiado ocupado para invertir en amistades tan profundas como las que me estás mencionando entonces vas a estar en una condición de vulnerabilidad de fragilidad ante lo que ha de venir en tiempos tan inciertos y complejos como los que vivimos necesitamos descubrir quienes somos y tú eres santo tú eres llamado a tener relaciones de este tipo de este tipo de unidad que nos menciona Pablo así que hermanos tenemos que apostar por eso esa es la dosis de hoy averigua descubre quién eres descubre tu verdadera identidad y esto va a marcar la diferencia miremos a Jesús miremos a Jesús Jesús sabía quién era y dime tú a mí los años tan terribles y adversos que tuvo que enfrentar cuando estuvo como hombre aquí en la tierra la adversidad que le enfrentó como hombre no la vas a enfrentar tú en este año ni en tu vida y sabes lo que le hizo mantenerse firme y constante sabes lo que le hizo acabar su carrera sabes lo que le hizo ser irreprensible y sin pecado sabes lo que hizo él sabía quién era él sabía quién eran Juan 8 14 dice yo sé de dónde he venido y a dónde voy yo sé quién soy decía Jesús y vosotros no sabéis le dijo a ellos y vosotros no sabéis Jesús es un ejemplo de que la identidad tener claro quién eres te lleva a progresar pero sabes Jesús no sólo tenía claro su identidad sino que Jesús tiene absolutamente claro quién eres tú si tú no sabes quién eres acércate a Jesús porque él lo sabe con todo lujo y detalles él te ha creado ven a Jesús y él te va a decir quién eres de dónde vienes hacia dónde vas y eso es una vacuna eso te inmuniza ante cualquier peligro ¿amén? porque nos ponemos en pie me podéis apoyar con cierra tus ojos unos instantes antes de dar por finalizada esta reunión cierra tus ojos y enfócate en esto que hemos estado mencionando en esta mañana descubre tu verdadera identidad intenta responder quién eres en este año y si tienes dudas de quién eres hoy hemos hablado de dos cosas que Dios dice que tú eres tú eres santo y tú eres uno tú eres llamado a tener relaciones de unidad con otras personas y si te dedicas a esas cuestiones tú vas a ser fuerte vas a poder enfrentar la adversidad vas a poder navegar en medio de las tormentas mira a Jesús y deja que él te susurre quién eres tú y lo que espera de ti en este tiempo y aférrate a ello aférrate a ello recuerda que santidad es hacer lo que Dios quiere como él quiere cuando él quiere porque él quiere recuerda que es aferrarte a lo sólido aferrarte a sus verdades aferrarte a su persona recuerda que has sido llamado a estar perfectamente unido con aquellas personas que Dios ha puesto a tu alrededor recuérdalo aleluya te adoramos Jesús gracias por revelarnos quienes somos gracias de verdad gracias por habernos seducido y apartado para ti para vivir esa relación de exclusividad contigo gracias por capacitarnos con todo lo que necesitamos para ser santos para tener verdaderas amistades gracias Señor de verdad muchísimas gracias Señor te adoramos te adoramos y si tú nunca nunca antes has entregado tu vida a Jesús nunca antes te has acercado a Jesús para conectarte con él para vivir por y para él para descubrir quién eres te voy a pedir que al final de esta reunión por favor vengas a este lado van aquí a ver personas esperándote que te van a ayudar en esa conexión necesaria te van a ayudar a ponerte esa vacuna que necesitamos la de descubrir nuestra verdadera identidad si hay alguien aquí que nunca antes se ha entregado su vida al Señor que quiere dar ese paso hoy al final por favor ven a este lugar ven a este lugar que queremos hablar contigo y el resto vamos a cantar una canción y terminamos con esto gracias santo, santo tú eres digno y el cantar de hoy es su Rey de gloria Dios grandioso tu nombre santo es las naciones y el universo fueron creados por tu voz que la tierra sea tu voluntad como en el cielo 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 santificado tu nombre santo es santificado tu nombre santo es santificado tu nombre santo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!